Hola, buenas. Seguimos hablando de bases que están en la Summer League de Las Vegas. En este caso de Joel Ayagy, un base francés, hermano del jugador de la NBA, Gukosayevich. Y un jugador que creo que ya lo mencioné en un vídeo hablando de jóvenes progresas francesas para el puesto de base. Y ahora lo rescato este nombre porque está jugando con Atlanta Hawks la liga de verano y podría ser un prospecto interesante para Baskonia. Es un base escolta, quizá más escolta que base. Hablo como prototipo de organizador, pero también se puede decir que es un buen pasador. De hecho, en algún caso sí que tanto en época universitaria como en la liga de desarrollo ha hecho algún triple doble. Es un jugador físico de un 93, que salta mucho, que es capaz de asistir y capaz de rebotear. Creo que eso con el equipo de liga de desarrollo de Washington ha hecho más de 10 puntos, más de 5 rebotes y más de 6 pases de canasta. A mí me parece un jugador interesante. Nacido en Burdeos, con experiencia universitaria en Gonzaga. No completó el ciclo. El año de junior se declaró elegible para el draft y no salió drafteado. Y tras ficharlo Lakers, que luego lo mandaron rápido a South Bay Lakers, al equipo de G-League, lo firmó Washington Wizards. Y luego Washington pasó a su equipo, a City Capital, para el G-League, para jugar en la liga de desarrollo. Ya digo que es un Barça que está jugando en la Atlanta Hawks, en Las Vegas. Está jugando, la verdad. Tiene un minutaje de 8 o 10 minutos por partido. Y imagino que se intentará buscar equipo otra vez en la NBA. Pero si no me parece una nueva opción, una opción interesante para traerlo a Europa, había cuenta de su pasaporte. Siendo francés, pues creo que es un jugador interesante para tenerlo, para que pueda aportar, para que pueda crecer. Y quizá volver a hacer negocio dentro de 2-3 años, si el jugador progresa en Euroliga y en el caso de venir a Lasconia. Así que vamos a ver si Joel Ayayi, un jugador interesante para Lasconia, para el puesto de base. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!